Hola a todos, ¿cómo están? Buen día, bienvenidos a un nuevo vlog. El día de hoy se me ocurrió grabarles un vlog que hace tiempo que no grabo uno acá en casa. Así que les voy a estar grabando un día conmigo, todo completo. Hoy es un día interesante porque tenemos que dar una clase en grupo, en la que básicamente tenemos que actuar porque elegimos eso. Yo no sé el momento que se nos ocurrió, pero bueno. Así que va a ser interesante, voy a ver si les puedo grabar un poquito de eso o no. Eso creo que no, porque voy a tener que estar usando el celular. Y yo grabo con el celular, así que voy a ver si puedo mostrarles un poco o no. Capaz les puedo mostrar un poquito de lo que es el ensayo. Y ahora, recién me levanté. En realidad me levanté hace un ratito, ya me lo ve los dientes. A las 7 me levanté para ser exacto y ahora son las 7 y 40 más o menos. ¿Por qué se decía que miraba el reloj? No tenía reloj la cara. Bueno, voy a ver si tiendo la cama y organizo unas cositas. Y yo lo primero que hago normalmente es bañarme, pero por cosas de la vida. Cuando uno vive solo, pasan cosas. No, no tengo jabón, así que es imposible que me levante y me bañe. Así que me voy a tener que levantar, vestir, ir a comprar unas cositas y después bañarme. Bueno, como pudieron ver, acabo de tender la cama. Ahora voy a ver si lo siguiente que hago es doblar una ropa que tenía colgada, que dejé colgada, que ya está seca, así la voy a doblar y la voy a guardar. Y después voy a seleccionar ropa que tengo que poner a lavar. Bueno, como vieron, ya organizé todo eso, ya doblé la ropa. Y ahora me elegí el outfit del día, porque ya esto va a ser lo que use, supongo, durante todo el día. Es elegir este busito, beige, anchito, así. Abajo este jean Oxford y championcitos cómodos. Así que ahora voy a bajar, voy a poner la ropa a lavar, me voy a lavar la cara y voy a ir a hacer unos bandeaditos para comprar cositas que me faltan, jabón, también para desayunar y después voy a hacer lo que sigue. ¡Gracias! Bueno, al final todavía no voy a salir a hacer los mandados, como vieron ya puse a lavar las cosas y me puse a mirar acá. Y tengo como para desayunar, así que lo primero que voy a hacer es desayunar. Pero antes de eso voy a organizar un poco la cocina que está, la verdad, quedaron cosas sucias de ayer, etc. Quedó toda la mesada sucia. Así que voy a organizar eso y me voy a poner a hacer el desayunar. Bueno, ya lavé acá todo y ahora voy a proceder a hacerme el desayuno, que lo que me voy a hacer van a ser unas rapiditas con jamón y queso, o sea, una rapidita con jamón y queso, un café batido y capaz alguna gallerita con membrillo si se me antoja algo dulce, apenitas, no creo, voy a ver, pero por las dudas lo tengo. Así que voy a proceder a talar las cosas. Por acá tengo las rapiditas, que las tengo en esta bolsa porque se me rompió la bolsa original, y mozarella y jamoncito. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, así quedó el desayuno, una rapidita, un café, que al final el café no quedó mucha espuma porque está sin batería el batidor. Y voy a mirar un poquito de gran hermano. Así que ahora voy a desayunar y después voy a ver si voy a imprimir unas cositas que tengo que imprimir. Voy a hacer el mandado a comprar jamón, todo eso. Y nada, después me tengo que reunir con mis compañeras para practicar lo de la clase. Así que antes también quiero practicar un poquito para que el último ensayo grupal salga lo mejor posible. Siendo las 10 y cuarto, recién colgué la ropa que ahí les voy a mostrar. Y encontré una cosita acá afuera en el balconcito del apartamento. Una iguanita diminuta que se las voy a mostrar. Bueno, como les digo, acá colgué toda la ropa y miren acá. Espero que no se muevan. ¡Miren! ¡Es chiquitita! Miren, me da, o sea, para que vean que es. ¡Miren, miren! Me da como súper ternura, pero a la vez me da un miedo porque siento que ya veo que es venenosa. Bueno, y ahora voy rápidamente a acomodarme acá para juntarme porque a las 10 y media quedamos en juntarme con mis compañeras para el último repaso para dar la clase hoy. Que en teoría no es dar la clase, ¿no? O sea, en teoría lo que vamos a hacer es hacer una dinámica. Pero bueno, es como, o sea, en teoría... Es la clase, es la clase, la verdad que es lo que vamos a ver en la clase. Pero bueno, eso. Y estoy muy nerviosa nuevamente porque, nuevamente repito, digo, porque nada, porque hay que actuar. O sea, elegimos... Y bueno, no, yo no sé si me sé de memoria todo el diálogo. Espero que salga todo bien. Quiero ir a imprimir para tenerlo de atrás y poder mirar porque no, no, no. Es que yo seamos de todo lo que hablamos, pero no, no me lo acuerdo de memoria, sí, pero tan exacto. Entonces tampoco puede parecer que estamos actuando porque la idea es que crean que es verdad, ¿no? Bueno, me voy a dejar de hablar porque se me está haciendo tarde. Voy rápidamente a traer la computadora para acá, para el living. Para el living, para el... Sí, yo qué sé, acá donde tengo el escritorio. Y nada, y me voy a juntar con mis compañeras. Y después de eso tengo que ir a imprimir y... Espero que esté abierto igual, dicho. Tengo que ir a imprimir y cocinarme algo rápido porque después a la una es la clase. Bueno, ya me acomodé acá en el escritorio. Traje la computadora, todo. Tengo el guión acá abierto y estoy esperando para conectarme con mis compañeras. Y bueno, voy a ver si les muestro un poquito o no. Pero nada, estoy muy nerviosa. Bueno, como ven, acá tengo la computadora y tengo abierto el guión para empezar. Así que voy a abrir acá el Zoom para ir conectándome con mis compañeras. Les traje el trípode, un poquito de agua. Y traje el trípode para ver si les grabo un poquito. Vamos a ver. Bueno, ya me reuní con mis compañeras y voy yendo a imprimir. Y después ven como voy a hacer un rápido, alguna rapidita para almorzar algo de eso. Y después ya vamos a tener que dar la clase. Bueno, nada de eso. Así que voy yendo rápido a imprimir. Bueno, actualización. Básicamente fui a, como es, a imprimir. No conseguí, ya estaba todo cerrado después de reunirme con mis compañeras. Ustedes vieron ahí un poquito. Y después de eso ya no grabé más. Pero fui a comprar para cocinarme algo. Y bueno, había mucha gente así que no compré nada. Y nomás me hice unas rapiditas. Recién comí, tampoco grabé eso. Me hice dos rapiditas con jamón y queso. Chao. Listo, simple, fácil. Y ahora son las dos y media. Un poquito pa' y cuarenta creo. Y a la una empieza la clase. Así que bueno, yo estoy que me muero de nervios. Y nada, me estoy integrando acá en el escritorio. Ya tengo la computadora, todo está todo ready. ¿Cómo es? Puse una carpeta para anotar. Me voy a dejar una lapicera, todo. Y bueno. Vamos a empezar a hacer la dinámica. Ver qué sale, ver qué sucede. Ver si sale todo bien. Esperemos que sí. Después les cuento qué tal. Y eso. Bueno, aparezco por acá de nuevo. Ya me había olvidado de que estaba grabando un vlogcito del día. Paso a contarles que ya dimos la clase. La verdad que salió súper bien. La actuación súper bien. Tipo todo. Me recordé un montón. Re bien todo. Les encantó el grupo. Encantó a la profesora, que es lo más importante. Y bueno, salió muchísima teoría a partir de nuestra dinámica. Perfecto, ¿no? Todo como tenía que hacer. Y en esa misma materia yo tenía que hacer unos diarios de campo. Que es lo que estoy haciendo acá hace un rato. Y nada, ahora voy a seguir haciendo eso hasta terminar. Pero como me acordé que estaba grabando, les quería contar y mostrar un poco. Así que nada, los voy a poner a ver acá un poco cómo yo sigo haciendo esto. Así ya lo termino. Y lo que tengo que hacer hoy es ponerme a estudiar para el examen. Porque lo tengo en una semana. Tengo exactamente ocho días. Y bueno, tengo que estudiar. Tengo que estudiar porque vengo sin estudiar. Y tengo que aprobar ese examen. O sea, quiero aprobarlo. No tiene sentido. Es el último examen de la carrera. Así que espero poder aprobarlo. Si no lo pruebo es por boluda. ¿Por qué no estudio? Porque la verdad que ya entendí todos los temas. El tema es que tengo que recordar cómo para desarrollar. No sé. Bueno, en fin. Tengo que estudiar. En resumen. Porque entiendo todo. Pero tengo que recordar como para después poder desarrollarlo en preguntas. Así que bueno. Voy a terminar esto. Y después voy a ver si me pongo a hacer eso. Bueno, acá viene el supermercado. A comprar algo para merendar. Y quiero algo rico. Básicamente. Y hablo bajito porque me da vergüenza. Espero que se escuche. Y si no, lo siento. Bueno, ya volví. Me puse este saquito arriba. Porque está súper frío. Y no grabé mucho más en el supermercado. Porque me da muchísima vergüenza. Y les voy a mostrar lo que compré. O sea, compré en exceso. Básicamente al final traje solo chocursitos de niños. Me traje un serenito. Bueno, como les digo me pintaba algo rico. Así que me traje un serenito. Pero también traje uno de este undanet de crema y chocolate. Vamos a ver si me como los dos o no. Según las ganas que tenga. Y como la vida se basa en equilibrios. Me traje para mañana para desayunar un video a 0% colesterol, azúcar, bla, 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 de vainilla. Porque tengo granola acá y mañana voy a comer con eso. Pero hoy me voy a comer dos yogurcitos de estos llenos de azúcar y todo lo malo que hay. Y quizá, sí. Porque tengo ganas. Hoy de una clase me lo merezco. O no. Y son excusas. Pero igual. Y voy a terminar de ver que estaba mirando una película que no se los dije. Que se llama, no me acuerdo, como tiburón en el cena o algo así. Está bastante buena. No es de las mejores que miraba. Pero la verdad que está buena. Está entretenida. Así que me voy a hacer un cafecito también para tomar con los yogures. Y voy a mirar eso. ¡Sálgan de aquí! ¡Accionar el hurro, salgan! Sofía, ¿qué estás haciendo? ¡Sofía! No sé si a alguien más le pasa. Pero me pasa que como serenito cada muchísimo tiempo, una vez cada tanto. Y siempre que lo como recuerdo que está buenísimo. Ahora voy a merendar tranqui. Y nos vemos en un rato. Bueno, aparezco por acá. Como pueden ver, estoy en pijama. Que dicho sea de paso, hoy tocó cambio de pijama. Si vieron que hoy tenía uno rosado. Bueno, ahora me puse este otro de Snoopy. Mis pijamas son todos así. O sea, de invierno. Acá la idea es no pasar frío, no andar haciéndose la linda. Y bueno, nada. Ya me bañé. Estoy casi pronta para acostarme. Ya me hice la rutina de skin care también. Pero antes voy a ver si armo la valija. Que pueden ver que está ahí atrás. Porque mañana viajo de nuevo para Fraiventos. Y quiero ver si ya queda. Entonces creo que voy a hacer eso. Así ya me queda pronta la valija. Ya de paso, acá tengo toda estirada la ropa que entré. Que la veo y colgué. Ya está todo seco. Y esto, la mayoría me lo voy a llevar para Fraiventos. Así que lo voy a llevar para allá. Y lo doblo y lo acomodo en la valija. Bueno, acá tengo la valija. Y voy a mostrarles qué es lo que voy a llevar. Voy a estar llevando un poco de todo, básicamente. En primer lugar, acá tengo el neceser. Mi seguidor de hace 100 años. Que este lo llevo siempre. La maquinita de pilar. Y unos de estos. Que no me acuerdo cómo se llama. Esto siempre lo tengo acá. Y ahora voy a ir trayendo las otras cosas. Bueno, lo que sería ropa ya quedó. Básicamente va a ser eso lo que voy a llevar. Ya me dejé pronto en la cama la ropa y el outfit para mañana para viajar. Y después, mañana voy a agregar algunas cositas que estoy usando. Como un cuadernito que mi bullet journal, la agenda, la cartuchera, alguna cosita así. Que uso ahora como el trípode, etc. Para tener. Así que bueno. Ahora voy a acostarme a leer. Que no lo hice en todo el día. Como les dije, yo tengo que estudiar para el examen. No lo hice. Así que me voy a acostar. Y voy a hacerlo ahora. Bueno, ya estuve estudiando un poco. Y siendo las 11, me voy a acostar. Porque mañana me tengo que levantar temprano. Tengo cositas que hacer. Así que hasta acá va a llegar este video. Y espero que les haya gustado. No se olviden de darle su me gusta si les gustó. De compartirlo. Así les llega a más personas. Y de suscribirse a mi canal que me ayudan un montón. Nos vemos en el próximo video. Chau chau.